Hola, muy buenas a todos amigos de Pauper, Spellcastle y Paterna Magi. Soy Chema García y estamos aquí hoy para jugar el quinto match de la serie Black Suicide. Hoy jugamos contra Zombies, o sea, contra qué baraja nos enfrentamos. Una mano con un par de reanimadores, Dauti Horror, Dauti Ritual y Boon in the Night. Vamos a quedarnosla, salí de manada Dauti Ritual, Dauti Horror y Boon in the Night. No está mal, si nos matan el Dauti podemos devolvernos un par de veces con los Uner. Bueno, preferiría que el Boon in the Night puede ser una criatura, pero puestos a no malgastar el maná también nos vale. Dauti Horror, Boon in the Night. Al fin del turno, juega a Delver. A ver, a ver, a ver, a ver, podríamos haber hecho 4 puntos de daño, 2 manos azules. Mientras que el ataque de 1, no hay problema. No ha tocado Dead Waves, un remover al que tenemos que jugar en nuestro turno. Y aunque hubiese preferido un desfigurar, vamos a intentarlo. Si quieres jugar el counter, que lo juegues. Van a leer. No. Me da que no es... Mono Blue. Preordain. Sí, es Mono Blue, Mono Blue. Tiene que lo pintar, sí. Preordain. 5 cartas en mano, él. Ataca con Insistible de Averraición. Nos toca el tercer Uner. Teníamos que haber ciclado 1. Vamos a irnos hasta el final del turno. Para ciclar en su turno el Uner y jugar en Tirad Choice. Vamos a hacer 4 puntos de daño. Del Ver. Ciclamos. Da Ritual. Que ahora mismo la verdad es que no nos sirve de mucho. Guarda Autism Layer. Supongo que cortará con un counter. Ahí está. Depri. 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 No. Phantasma Sharpie. Phantasma Beer. Ok. Vamos guardar de Que Yad. Porque nos va a responder con el counter spell. Ok. Vamos a atacar con 2 Se vaya 7 Vamos a dar ritual Vamos al tiranchoice Vamos a perder un maná Vamos a pensar bien Yo necesito 4 turnos para terminar la partida El necesita menos Así que vamos a jugar torture El necesita solo 2 Si le da la vuelta a los delber Y si no también No tenemos criaturas en el cementerio Ok No le da la vuelta al delber Me deja 3 Otro delber 3 delber Vamos a jugar el bone splitter Si lo conseguimos resolver Si Si Toma Ganamos la primera Pedazo de top con el bone splitter Y que el no tenga counters Good game Viendo que el tiene counters Bastante Así que vamos a quitar Los golem draws Vamos a meter un par de dures Carbub Nos falta una Que metemos Que metemos Es el rival No, es rival no Gets verdict Parece un Algo más Más lógico ¿No? Un victim of night Vamos a meter un par de copias De victim of night Vamos a bajar Los nerfs No Pues los counters Nos pueden Vamos a quitar un bone splitter Que aunque nos ha dado la partida antes Fácilmente son contras restables Por los splitters Así que Vamos a A ver que nos toca Manos sin maná Obviamente tenemos que hacer Mulligan Nos obliga Una mano con los dos burmas No nos gusta Pero Aún así No la vamos a tener que quedar Dead waste La ponemos también arriba Podemos seguir jugando con un maná Fantasma albear Ok Vamos a salir de dures Vamos a quitarle O bien El coin Sobre todo El coin truce No vendría mal El coin truce No vendría mal All contra estel Vale El coin truce Necesitamos un segundo maná Quizá La hemos olvidado Porque el desfigurar Era un Una mejoración Y dejar el Enganchado el otro Pero Muy tarde Para 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 La primera criatura Tenemos Tan solo Dos cartas En el cementerio En el cementerio Tengo el Estichado Drake Pero por lo menos Lo que yo haría Ok 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 Si Ahora lo apago Seguimos sin Seguimos sin Sin maná Sin maná es difícil de jugar Vamos a Boom in the Night Load this layer Ahora vamos a jugar el de figurar Cuando ataque Stitch it great Ok, podría haberlo jugado antes Voy a ver el counter Vale No Ok No Nos toca otro nerd Vamos a conseguir la partida Pues no teníamos Mucho más que hacer Carview Vamos a bajar a dos Los nerds Vamos a subir los Tenemos dos victim of night Vamos a meter dos Girl verdicts más Buscando que El maná nos acompañe Si, vamos a salir antes Por supuesto Vamos a quedarnos la mano Salir de Doughty Slayer Tenemos más accidentes Doughty Slayer Dures Que poco más puede hacer Está pensando si es ser Mulga Esto me lo ha quedado Obviamente Se la queda Vamos a cortarle Para mi el preorden Es más importante cortarlo Doughty Slayer Y vamos a pasar el turno Bien Podemos Vamos a jugar Carnófago Obviamente Vamos a atacar Counter spell Vale Se queda sin maná Vamos a Cortarle ahora Después Con el tiran choice El El incestible aberration Porque Ok 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 Si Bone splitter Vamos a atacar Con los dos Eso es lo que yo esperaba Death Sigo sin entender Por qué Votando Death Si el voto Está empatado Cada ponente Pierde 4 vidas Pues Que putada Pensaba que Que si estaba empatado Elejía El Ganaba El que más El El Controlador Del 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 hechizo Vamos a atacar Con 4 Vamos a atacar Vamos a atacar 3 a la cabeza Y ponemos un Clock De Dos turnos Para el oponente Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar Ahora ¿Me ? No ¿Me ¿Me se ? ¿Me De ? Contra Spell Maldito Bouncer Me voy a callar Un Gurmash Un Gurmash Angler sería ahora lo suyo Bueno, un Desfigurar también nos vale Bueno Y nos toca un Pantano Bueno pues Parece que la partida se va a decidir por Por ese Vapor SNA Que nos ha dolido Bastante, bastante Bastante Y Dos robos Vale, es verdad que también hemos robado dos Dos robos Seguidos de Removile Pero dos robos Con Dos robos de De tierra seguida Es muy improbable En la baraja Bueno, que vamos a hacerle Esto es así De cinco robos Eso En fin Estas han sido las partidas Espero que os hayan gustado Si ha sido así Pues darle a like Y suscribirse al canal Saludos de Paterna Magic ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.